Francisco, ¿estás bien? Se acabas de levantar Hablamos con el doctor Y nos dijo que vas a quedar muy bien ¡Qué gusto me da! Así que aprovecha Porque no hay tantas mujeres tan nobles en el mundo, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya no están de moda Verónica, supe que fuiste tú quien nos rescató Y te agradezco que nos hayas salvado la vida, de verdad Pueblo Alegre no se puede quedar sin su doctor Además, yo estoy embarazada y quiero que tú me atiendas ¿Es verdad? Muy felicidades a los tres Pues no viste que casi nos tocó morirnos para estar juntos de nuevo Pero ahora sí vamos a ser felices No sabes cuánto me gusta verte así ¿Así como desnuda? No, tonta Bueno, aunque eso también Esperando, bebé Oye, ¿por qué fuiste a buscarme allá en la sierra? Pues no sé Yo siempre supe que estabas vivo Ya viste Te encontré ¿Me quieres? Claro que te quiero A ver, dime ¿Desde cuándo me quieres? Pues te quiero desde que llegaste a mi casa Y desde que tú decidiste que me enamorara de ti Oye, ¿y el tiempo que estuvimos separados? ¿Nunca te enamoraste de nadie más? ¿Tú? No, yo de nadie ¿Por qué eres tan mentiroso? Bien que te vi agarradote de la mano con la chava esa, ¿cómo se llama? ¿Tan mirando? Verónica, ¿qué voy a tener que hacer para que entiendas que yo no tengo nada que ver con esa mujer? Oye, ¿y quién es esa loca, eh? ¿Quién es esa loca que... Que está encima de ti Que te quiere atrapar a como de lugar Sabiendo que estás casado conmigo Sabiendo que es mucho mayor que tú No entiendo, está loca Mira, tú no tienes por qué hablar así de ella Ah, ¿ahora la vas a defender? Pues no, pero no tienes por qué decir eso ¿Por qué la defiendes, eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres con ella? ¿O por qué te preocupas tanto? Mira, tú no sabes quién es ella No, no sé No sé, ¿por qué no me lo dices tú mejor? ¿Por qué tienes que estar tú con ella? Porque ella necesita mi ayuda Ah, ¿y qué? ¿Tú eres su pariente? ¿O le debes algo? ¿O cómo? No entiendo Algo así ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo se conocen? ¿O en dónde se conocieron? La conocí ahí mismo, en el hotel Y entonces ahora son parientes Porque se conocieron en el hotel O no entiendo, eh Mira, Demetrio Deberías inventarte algo que sea creíble Invéntate otra historia Eso no te lo creo Mira, cuando sepas quién es ella Vas a saber por qué estuvo conmigo Y lo vas a entender todo Pues cuando sepa eso A ver si a mí me dan ganas de decirte ¿De cuándo nace mi hijo? Verónica, por favor ¿Y te vas a quedar así tan silenciosa? Pues tú no me has querido aclarar bien las cosas ¿Cómo quieres que esté? Verónica, yo prometí un secreto Lo prometí Nada más que ese secreto A mí me hace dudar Es que otra vez no entiendo tu actitud, Demetrio Y yo no quiero volver a lo mismo de antes, eh Te juro que no vamos a volver a lo de antes Mira, aquí no hay mentiras No hay rencores No hay odio No hay nada de eso Yo te quiero, Verónica Y necesito que confíes en mí Bueno Pues en ese caso yo también tengo derecho A guardar un secreto con respecto a lo de mi hijo Lo haces para estar igual que yo Nada más para molestarme Demetrio, piensa lo que quieras Verónica, yo sé Que ese hijo es mío Y por... Bueno, si por alguna razón extraña no lo fuera Me daría igual Entiéndeme, yo te quiero Te quiero con o sin el hijo Tú para mí eres lo más importante en este mundo Demetrio Yo te adoro Te adoro Y ya no me quiero pelear contigo Yo ya no te quiero volver a perder Estoy muy enamorada de ti Y yo vivo enamorado de ti Me voy a meter a bañar y me voy a arreglar Y luego nos vamos al hospital, ¿no? Está bien Yo voy al banco a resolver unos asuntos Y luego regreso Bueno ¿Cuánto tiempo te tardas? Una horita ¿Suficiente? Estoy lista en quince Bye Adiós Muy bonito ¿Pasa algo? No, es que ni sabes No sabes todo lo que le pasó a mi tío ¿A Teodoro? Sí ¿Qué le pasó? ¿Cómo está, Juan? Pues le pusieron una trampa ¿Qué le hicieron? Lo acusaron de lavar dinero y de corrupto Hazme el favor a mi tío Que es tan recto Yo no entiendo Pobrecito, le ha de haber dolido muchísimo, ¿verdad? Bueno, ¿y...? Pero él está bien Pues más o menos su salud no la de antes Estoy seguro que si Verónica va a la casa Le va a dar muchos ánimos Tú dirás, Verónica ¿Quieres ir a ver a tu tío? Mira, Juan Yo iría con mucho gusto Pero pues si mi tío ya salió de la bronca Pues de todas maneras no sirve de nada Que yo esté allá, ¿me entiendes? Yo creo que mejor me quedo ¿Estás segura, Verónica? Sí Mira, Juan Demetrio y yo nos acabamos de reconciliar Y pues la verdad es que queremos estar un tiempo juntos Además también la gente de Pueblo Alegre nos necesita Pues eso es verdad Pero ¿no crees que es más importante la salud de tu tío? ¿Pero qué? ¿A poco mi tío está mal de salud? Bueno Al menos él no me ha dicho nada Está deprimido Seguro que Le haría mucho bien verte ¿Y a eso le diste? Sí Pues adelante, Verónica Si quieres Ve a pasar unos días con tu familia Juan No vayas a pensar que no me importa No importa y mucho Pero también entiéndanme tantito Tengo ganas de ir a la hacienda De estar con mi esposo Y de llevar la vida que siempre quise llevar Ya oíste, Juan Verónica quiere estar conmigo Claro, además Creo que lo de mi pa' es cuestión anímica nada más Pues ¿por qué no vas tú? Estate con él, apóyalo Seguro te necesita mucho Tú eres su único hijo ¿Y por qué no dejamos que se vista la señorita? Bajemos al restaurante Bueno Vamos ¿Qué pasó? Ya iba a bajar a buscarlos ¿Dónde andaban? Acabamos de tener una conversación Muy amena Ah En todo caso Yo voy a bajar y pagar la cuenta Y mandar por las maletas Creo que Juan se quiere despedir de ti Ok Todo perfecto Lo dejamos en la tarjeta, por favor Sí, esperamos pronto para aquí Muchas gracias Ay, mi amor ¿Ya estás lista? Sí Estísima Ay, no sabes cuánto me encanta Verte sonriendo así Bueno, pues tú me fascinas como sea Vamos a nuestra casa Que tenemos muchísimo tiempo que recuperar Me parece perfecto No Esta vez no va a ser así Los dos vamos a compartir todo Las mismas cosas Ahora sí Ahora sí vamos a ser felices Vamos a ser el amor Con amor Con ternura Con mucha pasión Pero sin abusos Ni humillaciones Sin odio Sin rencor Y lo mejor de todo Es que ya no voy a tener que pedirle Que me quiera Ahora sí Los dos sabemos Y estamos seguros De que nos amamos De que nos deseamos Y queremos ser felices Y lo vamos a hacer ¡Una culpa!